¡Puerto Rico! Digo esto primero y vámonos por ti. ¡Puerto Rico! ¡Hala hace mucho, pero no se sabe! Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorita, Natalia, Stephanie o Tamara. ¡Ahora demuéstrame! ¡Esto está espectacular, señoras y señores! ¡Está espectacular! ¡Vamos! ¡Mira a Tamara, mira a Tamara! ¡Tamaro me sorprendió al final! ¡Es un split! 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 ¡Puerto Rico! Oye, productor, espérate, cancela. ¿Presidente? ¡Ay, está votando el presidente! ¿Por quién estará votando el presidente de Telemundo? ¿Por Tamara, por Stephanie o por Natalia? ¿Qué pasó, productor? Estoy asombrado. Adolfo, yo te veo a ti. En Argentina usan la palabra, cuando dice, cuando se enfocara con alguien, ¡no te calientes conmigo! ¡Yo solamente puse a Tamara! Yo lo único que sé es que esto te va a costar caro. ¡No te calientes conmigo! ¡No te calientás conmigo! ¡Mirá! Llevamos ya sobre 43 mil votos. ¡Wow! Tengo una idea, tengo una idea, Adolfo. ¿Otra más? ¿Hiciste bailar? ¡Tengo una idea, tengo una idea! En tu última idea hiciste bailar mi mujer. Tengo una idea, si llegamos a 50 mil votos, a 50 mil votos, a la persona que gane, a la persona que gane, yo le voy a regalar en vez de 200, 500 dólares a la que gane. Ok. La que gane le voy a dar 500 dólares. ¡Qué linda idea! Es una buena idea. Bueno, y también tenemos la cena, Adolfo. Los tres ganadores. Las tres cenas de la Borinquena de Caguas, las que se llevan la cena. Este domingo la tienen que ir a recoger a la panadería de la Borinquena en Caguas. Una cena para ocho personas, pavo, arroz, todo, todo, todo la cena. Y los ganadores que hicieron en el Instagram de Puerto Rico Gana fue Fbenite 5, Bibi Love, Raya 29, On The Score 29, y Adnil 23. Ellos fueron los ganadores, así que nos vamos a estar comunicando con ellos para que el domingo busquen la cena. Zoe, así mismo. Muy bien. Y esto está interesante, señores y señores. Después de este juego anunciamos quién ganó. Anunciamos quién ganó en el baila. Natalia, te luciste. Stephanie, te luciste. No se lo dijiste a tu novio, pero... ¿Pero cómo tú vas a bailar y no decís al novio tuyo? Tienes que decir. ¿Tú se lo dijiste al novio tuyo? Sí, ella se lo dijo. Ok. Bueno, ahora sí, nos vamos con Dime que suena por 200 dólares. Óyeme, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así es, llama ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Esos son los duros, los caballotes, los número uno. MMM. Bueno, ahora sí, nos vamos con el juego de MMM por 200 dólares. Se llama Dime que suena. Y tengo en línea telefónica, envía Skype a Fabiola. Fabiola, Fabiola, buenas noches. ¡Uepa! Fabiola, ¿cómo estás, Fabiola? ¿Quién está ahí? Mira, ¿y con quién estás ahí? Con mi abuela. ¿Cómo se llama abuelita? ¿Qué suena? Diana. ¿Cómo se llama abuela? Diana. Diana, bendición. Diana no, Ileana. ¿Cómo estás, Diana? ¿Estás bien? Ah, Ileana. Ah, sí. Ileana, ¿a ti te gusta Puerto Rico, gana? Señor. Muy bien. ¿Ustedes son de qué pueblo? Canóvanas. De Canóvanas. Mira, mi amor, yo te voy a dar unas pistas. Y tú me tienes que decir cómo se llama la canción. Si tú logras saber cómo se llama la canción, no quién la canta, cómo se llama, yo te voy a dar 200 dólares. Pero si la sacas de la primera, pero si te doy en cada pista, te quito 40. Pero si lo haces de la primera, te lleva 200 dólares. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos para la primera. Vamos para la primera. Dime qué suena. Yo te voy a poner un pedacito de la canción. Escúchala bien. Abuela te puede ayudar. Toda la familia te puede ayudar. Para mis amigos en su casa, todos los juegos que estamos haciendo por vía Zoom, vía Skype, toda la familia los puede ayudar. Queremos que usted se divierta en familia. Si está con alguien, con sus hijos, con su esposo, todo el mundo tiene autorización a que lo ayude. ¿Está bien? Ok. Mi amor, te voy a poner la canción. Stop, Félix. Ok. Escúchale la canción. Te voy a dar un cantito. Tres, dos, uno. Espérate que tengo a alguien en otra línea ahí, J.D. El televisor, el televisor. Ok. Mi amor, baja el volumen del televisor completo. El volumen del televisor completo, bájalo, para que me escuche bien. Escúchame por el teléfono. Te voy a poner la canción otra vez, mi amor. Tres, dos, uno. Eso es un merengue. Eso es un merengue, sí. Es un merengue. Y ese merengue es de un puertorriqueño. Es más, es un querendón. Llegar a la palabra querendón es más que querido. Pero la canción, la verdad es que no. Te voy a poner otra vez, escucha bien. Tres, dos, uno. Te voy a poner otra vez, escucha bien. Tres, dos, uno. ¿Cómo se llama la canción, mi amor? ¿Cómo se llama la canción? No sé. Dame una pista. Te voy a dar una pista. Pues vamos por 160. Escucha bien, mi amor. La pista. Josian, ayúdame ahí, por favor. ¡Ya la tengo, ya la tengo! Dice, la pista dice. ¡Mamá, la tengo el nombre de la canción! ¿Te sabe la canción? ¿Cómo se llama? Tres, de corazones. Rey de corazones. Te voy a dar la segunda pista. Tiene que ver con el rey de corazones, pero no es rey de corazones. Y en la canción dice, en la letra de la canción dice, dile que esa pena es de la vida. Aparece en la letra de la canción, dile que esa pena es de la vida. Es de un querendón merenguero de Puerto Rico. Y la canción tiene que ver con lo que hay en el cielo. Estrellita. ¿Cómo? Estrellita. 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 Si está aquí Estrellita, te lleva los 200 dólares. Vamos a ver. Estrellita. ¡Eso es! Estrellita de Mari Manuel. Se llevó los 200 dólares. Se llevó 160. Disculpa. 160 porque le di la segunda opción. 160. ¡Felicidades, mi amor! Eso es. Bendición, abuela. Nos vemos. Vamos a una pausa. Venimos ya. Con las votaciones. ¿Quién ganará? Natalia, Stephanie y Otavara. Vamos a ver. No se vayan. Te lastimaba.